El Hospital Gregorio Marañón acaba de poner en marcha un ensayo clínico que es pionero en el mundo en el que estamos tratando con una terapia celular innovadora a niños trasplantados de corazón y es la primera vez en el mundo que se realiza este tipo de tratamiento en estos niños trasplantados. Cuando nosotros trasplantamos el órgano esto activa una serie de células del sistema inmunológico y esas células van patrullando por el organismo y cuando se encuentran con ese órgano trasplantado como lo reconocen como extraño pues inician una respuesta para eliminarlo. Los tratamientos actuales que se utilizan para evitar este rechazo son los fármacos inmunosupresores. Estos fármacos inmunosupresores han hecho posible que se puedan realizar trasplantes sin embargo no es una solución definitiva. Sigue habiendo rechazo y además tienen muchos efectos secundarios. Sirva como ejemplo que la mitad de los corazones trasplantados en niños se pierden antes de los 15 años por culpa del rechazo inmunológico y eso requiere tener que buscar más corazones para estos niños. Digamos, la solución sería encontrar una alternativa a estos fármacos inmunosupresores que no funciona del todo. Entonces están desarrollando nuevas estrategias en las que lo que se persigue es que conseguir la supervivencia indefinida del órgano trasplantado a través de inducir una tolerancia es decir que el sistema inmune aprenda a tolerar ese órgano extraño y también evitando la toxicidad que tienen estos fármacos inmunosupresores. Se ha visto que dentro del sistema inmune hay un tipo específico de células que se llaman células T reguladoras que lo que hacen es precisamente regular, evitar las respuestas excesivas o inadecuadas del sistema inmune y se ha visto que estas células T reguladoras juegan un papel clave en prevenir precisamente las alergias, las enfermedades autoinmunes o incluso rechazo a trasplante. Nuestra estrategia puede establecer un nuevo paradigma en el tratamiento del trasplante. Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar las propias células del paciente que tienen un efecto supresor para evitar precisamente el rechazo. Y aquí es donde surge lo innovador de nuestro proyecto o de nuestra estrategia. En vez de utilizar sangre periférica para purificar reguladoras hemos buscado una fuente distinta y eso lo hemos encontrado en el timo. El timo es un órgano que es muy grande en los niños y es precisamente donde se producen las células T reguladoras. Este órgano está situado justo encima del corazón. Entonces el problema cuando se realiza una cirugía cardíaca como podría ser un trasplante de corazón es que los cirujanos se ven obligados a estirpar este timo y desecharlo para poder acceder al corazón. Pues nosotros nos planteamos el aprovechar precisamente este tejido que normalmente se descarta para ver si podríamos producir células reguladoras a partir de ese órgano. En nuestra cirugía convencional abrimos generalmente por mitad del pecho el esternón y nos encontramos con una glándula que literalmente nos puede estorbar para poder acceder al corazón. Y como desde hace muchos años sabemos que la función del timo puede ser prescindible gracias a que está parcialmente compensada con la lactancia materna no tenemos pereza en eliminarlo total o parcialmente. Bueno pues aquí en la unidad de producción celular del hospital Gregorio Marañón lo que hacemos es recibir el timo que nos viene desde quirófano de cirugía cardíaca infantil cuando el niño va a ser sometido al trasplante, nos llega el timo, lo introducimos dentro de la sala disgregamos mecánicamente, es decir, cortamos en cachitos muy pequeños este timo conseguimos las células que ese tejido tiene, las purificamos y las expandimos durante 8 días en los incubadores y con unos medios específicos para que esas células crezcan y proliferen y al final de esos 8 días conseguimos un número suficiente de células como para poder infundir en los guiños e intentar que consigamos que eviten el rechazo al trasplante gracias a esas características tan especiales que estas células tienen. ¿Qué ventajas supone esta tecnología a diferencia de la sangre periférica? Pues que gracias al timo conseguimos obtener 600 veces más células T reguladoras que en la sangre periférica. De hecho, en ensayos clínicos con sangre periférica se están obteniendo millones de células T reguladoras y nosotros con el timo somos capaces de obtener miles de millones de estas células T reguladoras lo que abriría la posibilidad de emplear múltiples dosis. Además, con respecto a la calidad, dada la naturaleza de estas células, que son muy inmaduras tienen además una mayor supervivencia y una mayor funcionalidad. Lo que hemos visto es que en el laboratorio cuando cultivamos estas células T que son responsables del rechazo y les damos un estímulo como podría ser el del órgano trasplantado vemos que estas se activan y proliferan. En cambio, cuando estas mismas células T responsables del rechazo las ponemos en co-cultivo con nuestras células T reguladoras vemos cómo son capaces de evitar la proliferación de estas células que producen el daño. ¿En qué consiste el ensayo? Pues bien, el niño estará lista de trasplante cuando aparezca un corazón compatible con el paciente los cirujanos y los cardiólogos se ocuparán de realizar el trasplante de corazón el niño, el paciente con su corazón nuevo, pasará a la UCI pediátrica y mientras tanto nosotros aprovecharemos ese timo que han tenido que quitar los cirujanos durante la operación los llevaremos a la unidad de terapia celular para producir estas dosis terapéuticas de células reguladoras. En este ensayo hemos establecido que le vamos a dar una única dosis a día 7 cuando el paciente ya esté, digamos, estable y el resto de las células, dado que podemos conseguir muchas dosis las congelaremos para usos futuros. Pues bueno, esto es el ensayo y ya hemos realizado el tratamiento en un primer paciente este paciente, que era un bebé de 6 meses de edad, tenía una cardiopatía congénita y lo que hicimos es precisamente eso cuando recibió su trasplante de corazón pues nosotros preparamos las dosis terapéuticas de nuestras células y a día 7, cuando el paciente ya estaba estabilizado pues hicimos todos los preparativos transportamos las células desde la unidad de terapia celular y en la UCI pediátrica, los médicos de allí procedieron a la administración de las células a través de un sistema de goteo. En estos primeros meses después de la terapia vemos que sí hay un aumento muy distinto a lo que ocurría con los pacientes que no reciben la terapia parece que en vez de haber una caída progresiva hemos conseguido aumentar los valores en la sangre de estas células y probablemente puedan ejercer su efecto protector sobre el rechazo. ¿Con ello qué pretendemos? Pues bien, en este primer ensayo vamos a dar solo una única dosis de células reguladoras para evitar precisamente en estos dos primeros años que es cuando más riesgo de rechazo agudo hay intentar evitar ese rechazo. Pero dado que tenemos muchas células congeladas del paciente nos planteamos en futuros ensayos que en el futuro podemos dar dosis si vemos signos de rechazo o cuando el paciente sea adulto el que pueda utilizar esta terapia que hemos generado ahora para precisamente prolongar la supervivencia del órgano trasplantado. Pensamos que esto puede ser un gran avance médico dado que por un lado es la primera vez en el mundo que se ha podido realizar una terapia con células reguladoras en niños trasplantados debido a esa limitación que existía con otros abordajes en cuanto a la cantidad. También es el primero en el mundo que ha utilizado el tejido tímico como fuente de las reguladoras y eso pensamos que puede suponer una gran ventaja en cuanto a la calidad de esas células y la cantidad de células que obtenemos. Además, las dosis sobrantes que hemos podido congelar van a estar sin ningún coste para los padres a disposición del paciente para el resto de su vida. Si vemos que esas células pueden protegerle de futuros rechazos se podrán administrar sin ningún problema al paciente. Y por último, dado que podemos generar muchísimas miles de dosis pensamos que las células de un paciente también podrían utilizarse en otros pacientes en los que el timo, por ser adulto, ya no es funcional o en los que no se puede hacer este tipo de intervenciones. My name is Dr. Laurie West. I'm a professor in the Faculty of Medicine and Dentistry at the University of Alberta in Canada and I'm also the scientific director of the Canadian Donation and Transplantation Research Program. This work is of tremendous importance because it offers a new pathway forward to improve the lives of our youngest patients. A baby needing a heart transplant is very vulnerable but there can also be some real advantages when transplantation is performed early in life. Dr. Correa and Dr. Camino and their teams have explored one of these that is that the naive immune system can be harnessed in a way that may provide an improvement over the medications that are normally necessary to prevent transplant rejection. Specialized cells from the baby's own immune system which are removed during the transplant surgery may be used as naturally occurring rejection prevention. Using this approach for the very first time in humans these cells have been recovered and expanded in the laboratory and then re-infused into this little girl. As you can see she's recovered exceedingly well from her transplant surgery and we expect her to continue to thrive at home. With time we will know if these cells are giving her the immune advantage that we expect. Innovative and impactful clinical research such as this requires both ingenuity and collaboration. Spain has a long-standing history of world-leading donation and transplantation practices. We're thrilled to be working with them. The Canadian Donation and Transplantation Research Program is immensely proud that our vibrant collaboration with our colleagues at Universitario Gregorio Magnon in Madrid has led to this groundbreaking work and we look forward with great enthusiasm to taking next steps together with you. It was a surprise because we took the visit of the doctor two days after entering the transplant and we explained what was this study the first surprise as a father that you have and one thing that is what society is that the transplant are not for the whole life always in the movies comes the transplant and it is resolved the problem and they told us this is a thing for 15 years 18, 20 years it is the best of the cases but it is a solution for a period of time and then the doctor explained to us that there was a study that we had years working on him in which there could be a possible solution for that the heart would be forever and above all without being very intrusive at the end taking their own cells and returning to the end and putting them without any risk for the child Irene now is very good as you can see with much strength with much desire to have a normal life because it is supposed to have a normal life and we hope that with this study help Irene and other many children not only her but in the future are so important so we start to that we have